Ojo, los dragones no necesariamente tienen mal aliento, simplemente botan fuego. El fuego, y una gente como alguien está botando fuego por esa boca. La gente dice, tienes aliento de dragón, porque como es caliente, uno imagina el apestamiento como algo muy caliente y muy desagradable. Entonces lo grande del caso no es que te pegan y te hablan ahí, entonces tú te quedas como, y el estómago, a mí me pasa, yo no sé si a ustedes les sucede, a mí se me revoltea literalmente el estómago, como que, y tú estás como que, si le digo, me está hablando muy cerca, y si le digo, quiero el chicle, una menta, se va a ofender, o qué hago, se lo digo, mira, tú has chequeado si tú tienes, porque hay personas, señores, hay que reconocerlo. La gente de confianza que tú se lo puedes decir. Mira, la gente de confianza sí, pero, por ejemplo, mi marido y yo siempre nos lo decimos, oye, el día que me, dímelo, por favor, o sea, siempre nos lo decimos. Tengo una amiga, Carmen, perdón, una amiga de esta cabina, que ella nos comentó, y nos hacía la interrogante de, ¿cómo es posible que todo el mundo alrededor de esta persona en particular perciba su descuido de higiene, ya sea axilar, bucal, o de su alma? O de su ser, que huele así. Y esa persona no se la cuenta, señores. Un saludo para, ¿cómo que se me está muchachando? No, no, no es bueno, no es bueno. Carmen María Rodríguez, te tengo la solución. ¿Cuál es? En ese momento que tú encuentras a esa persona que está con una ligera complicación de apestamiento, tú le dices, tú no tienes nada que hacer, estoy como aburrido, vamos a cepillarnos. Vamos a cepillarnos, vamos a hacerte juego. Camino, tú te cepillas y yo me cepillo, yo los dos juntos al mismo tiempo. Vamos a cepillarnos como, bueno, hermanito. Voy a hacer un paréntesis, que no va. Ojo. Amiga, no va, pero es un ser de luz. Es un ser de luz. Se va a desmontar en su vehículo ahora y no va a seguir escuchando. Puede ser. María Angélica, no. Es mi papá. Ay, pues está bien, a papi, sí, a papi, sí, a papi, sí. Señor, es mi padre, que es un ser de luz. Pero papi está escuchando a él, ¿verdad? Claro. Le dije, papi, óyeme un día, porque él me estresa. Y hoy, precisamente. No, que él está en la calle, seguramente está jugando a la gorda y al colegio. Ah, pues le mandamos un beso a papi. El señor Ángel Ureña Domínguez, ese ser de luz. Papi, te amo. Qué bueno que estás escuchando el programa. Ay, lo mío. Júrate con este tema, que está muy bueno. Y nada, te amo mucho. Tenemos que hacer algo a mi madre. Recibimos todos sus temas que usted propone. Sí, sí, sí. Suas informaciones. Las frases que él nos manda, los artículos. Sí, claro. Él se quilla y me dice, yo te mando un video. Tú lo viste. Yo te mando cosas que te edifiquen, ¿eh? Claro. Abre los videos que yo te mando. Ay, qué lindo. Papi, te amo. Así que, papá Marian, como le dicen mis amigas del colegio, te amo mucho. Bendiciones para papá Marian. Amén. Son como porchetes, realmente. Pero hablando en serio, señores, lo peor es que hay personas que lamentablemente sí padecen de una condición. Correctamente. Ya sea estomacal, ya sea una muela picada, señores, no hay una cosa que dé más mal aliento que una muela no bien trabajada. Claro. ¿Entiendes? Entonces, hay personas que sí tienen ese tipo de... O la gente que no se cepilla simplemente, mami. Qué asco, de verdad. Miguel Alejandro, Miguel Alejandro de Price, una vez me dijo, manita, gracias a Dios que a ti nunca te da mal aliento porque tú te le pegas mucho a la gente. Cuando yo tenía mi problemita de la vista, sin querer me pegaba mucho. Pero hay un reflejo. Todavía hay un reflejo, amiga. Hay un reflejo de que yo me pego. Señores, es un problema. La gente cree que yo lo voy a besar. Sí. No, señor. Mira, yo tenía un profesor. Yo tenía un profesor en el colegio que ese profesor... Ese ser de luz. Sentado en una... Él en una silla, yo en otra silla y una mesa en el medio. Uno frente al otro. De España para el mundo. Un saludo. No. Hoy mueres tú. Tú sabes que tus pecados...